¿Sí me escuchan? Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches, ahora sí, ¿se escucha? De acuerdo, excelente. Bien, sean bienvenidos a la videoconferencia correspondiente este día, viernes, donde nosotros pues vamos a reponer la clase que teníamos pendiente desde el día lunes. Le vamos a dar, de igual forma, seguimiento a lo que son los ejercicios y el trabajo que nosotros debemos realizar en la plataforma de inglés corporativo. El día de ayer nosotros pues teníamos por ahí lo que era un ejercicio. No sé si lo lograron completar ustedes. ¿Si lo lograron completar? Sí, ya lo completé, también completé el examen, para que lo estuvieran otra vez ahí. Excelente, Miser. Sí, está bien. No, muy bien, perfecto, excelente. Bien, siempre nosotros vamos a estar trabajando este día en la sección, bueno, hoy viernes corresponde a la sección, terminar la sección número tres, y el día lunes vamos a hablar un poco sobre, o vamos a desarrollar, mejor dicho, lo que es el examen de medio curso, que corresponde también como parte de la sección número tres. Bien, denme un segundo mientras yo comparto mi pantalla con ustedes. Voy a intentar, pues, en este momento mejorar la calidad del video, que veo que se ve muy oscuro, un segundo. Bien, denme un segundo. Bien, ¿Logran visualizar mi pantalla? Noticia. Bien, veamos qué sucede aquí. Bien. 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 Ahora sí se puede visualizar. No. Bien. 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 Gracias, tengo algunos problemas para compartir la pantalla. Bien. 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 Disculpen el inconveniente, chicos. Voy a intentar reiniciar porque tengo unas, no sé por qué me dice no responde la plataforma cuando intento compartir la pantalla. Dime un segundo, regresa enseguida. Gracias. Muy bien, ¿será que ahora sí se puede visualizar? Sí, Teixeira. Muy bien, muy bien. Así que vamos a trabajar, como dije, en el principio de la sección número 3, que tenemos el tema de lo que se ha hecho. I remember yesterday we were discussing about jobs, y en el caso de la ejercicio que tenemos aquí, y los que estamos trabajando, usando simple present tense, y también usando el correcto pronunciado por cada uno de los que se han hecho aquí, que en este caso corresponde a las fotos que vamos a ver en ese ejercicio. I don't know if you, if you remember the use of, first of all, the use of the verb to be is in the pronouns. ¿Recuerdan ustedes, bueno, haciendo como una pequeña repaso, ¿recuerdan ustedes cuál es la conjugación que nosotros utilizamos con el verbo to be para cada uno de los pronombres? ¿Hay alguien que quiera compartirlos, que lo sepa? ¿Hola? 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 Si no, pues los voy a compartir primero en la pantalla. Este, vamos a hacer un pequeño repaso. Yo sé que esto ya ustedes ya lo conocen. Ah, cuando yo hablo de conjugaciones del verbo to be, es uno de los pronombres, hablo o uso de las tres formas de tiempo. ¿Qué es el verbo? 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 E-L-I-S Am, R, N-I-S ¿Ok? Son esas tres formas que nosotros estamos viendo en pantalla. Ahora bien, para cada uno de ellos existe una conjugación haciendo uso de los pronombres. Si nosotros utilizamos los pronombres de la siguiente manera. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I nosotros, ¿cuál es la opción, o en este caso, lo correcto decirlo de esa forma, la conjugación del verbo to be? Si utilizo I, ¿qué conjugación del verbo to be voy a utilizar? Am, are, or is. Am. Am. Ok, ahora, ¿hay algún voluntario que quiera, pues, de brindarnos la conjugación para el resto de los pronombres que tenemos en pantalla? Don Omar. You are, he is, she is, it is, we are, they are, you are. Excelente, bien, ahí tenemos nosotros las conjugaciones, y esto es para, voy a escribir, de hecho, solamente, pues, para tener una, una idea de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Ahí tenemos nosotros esa conjugación, y esta es la que vamos a utilizar nosotros siempre, siempre que vayamos a construir una oración presente, simple, haciendo uso del verbo to be. Voy a dejar de compartir un momento la pizarra, y regresamos, este, nuevamente a la plataforma. Sí, pueden visualizar, perdón, la plataforma. No, t-shirt. Bien. ¿Y ahora? Sí, t-shirt. Ahora sí. Ahora sí. Tema. All right. Full of je It's one-standard type. But, almost 11, the... 人, the w-ish equation y los w-h-word, Vamos a leer la lección, en el objetivo de la lección. Dice que para este al finalizar de este al final de esta clase, ustedes aprenderán cuáles son los sonidos naturales cuando nosotros preguntamos en presente simple, en este caso con los WH questions cuando nosotros, de hecho esto es característico en cualquier idioma, utilizar cierta entonación cuando nosotros hacemos una pregunta caso contrario, si nosotros no utilizáramos esa entonación en ciertas estructuras porque no solamente sucede en la función interrogativa si utilizamos ciertas estructuras con X entonación nuestro mensaje se recibe de forma más clara y directa por ejemplo, si yo dijese Tatiana ¿Who are you? ¿Who are you? Tatiana o Don Omar, por ejemplo Mister Ok, what do you do? Don Omar I work a coach Ok, si vemos esta estructura de hecho es bastante digamos simple a la hora de construir pero Don Omar en este caso comprende claramente qué es lo que yo estoy expresando por medio de elaboración que yo estoy estructurando ¿Sí? ¿Por qué? Porque la entonación que se está aplicando da a entender por parte de Don Omar que es una pregunta ¿Sí? Diferente es cuando nosotros tenemos una oración y no utilizamos esa entonación requerida para que la persona que me está escuchando a mí pueda comprender que lo que yo estoy haciendo es una pregunta ¿Sí? No sé si me voy a entender en ese sentido ¿Sí? ¿No? Si no, pues veamos un poco acerca de la pronunciación vamos a hacer una práctica de reductions of do and das o reducción del do and das en este caso enfocados a preguntas antes de extender un poco más la explicación les voy a colocar este video para que de cierta forma si no comprendemos una parte vayamos viendo nosotros los subtítulos que aparecen en la parte derecha de nuestra pantalla si no se escucha por favor díganme porque de esa manera intento solucionar lo que es el audio prestemos atención Dis inductiveness Hi everyone in this class you learn to sound natural when asking simpler present WH questions Native English speakers reduce or omit many different words this is the reason why you may not understand a program on TV even though you understand the script or dialogue This is a big pronunciation topic. However, in this class, we will talk about the reduction of do and does. Pronunciation Reduction of do and does Listen and practice Notice the reduction of do and does Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? If we analyze the first example, where do you work? If you notice, do you are sort of like underlined at the bottom. Essentially, what we're trying to explain by this is that we are connecting those two words. This is called linking in English. So when that happens, the sound changes from being where do you work to where do you work. As I mentioned, this is a very big pronunciation topic, which you learn by listening carefully and repeating. So let me read out the examples without the reduction and with the reduction of do and does so that you can have a better idea. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Now, I would like for you to practice and also to watch your favorite TV program in English. I want you to practice this pronunciation of these sentences. Vamos a, en este momento, a hacer una pequeña práctica. Les voy a pedir, este, a todos ustedes que, pues, participen. ¿Qué vamos a hacer? A ver, como primera parte nosotros tenemos aquí, este, las dos oraciones. Una que no está reducida y la otra que, para, uno de los detalles, y hablando un poco de esto, este, para este tipo de ejercicio, hay que prestar muchísima atención a la pronunciación que nosotros vamos a utilizar. Número uno, que la oración, pues, la pronunciación que nosotros, perdón, la entonación que nosotros estamos dando sea en pregunta. Número dos, que la reducción que nosotros vayamos a utilizar funcione dentro de la oración. Es simplemente, pues, hacer una comparativa entre cómo, en este caso, pronunciamos nosotros una oración de forma normal y cómo nosotros podemos o tenemos la posibilidad de hacer ciertas reducciones o acortar la pronunciación, por decirlo de otra forma, ciertas oraciones haciendo uso del you, 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 does. Voy a, este, ponerles como ejemplo, así como lo hacía él, la primera oración. Where do you work? Where do you work? ¿Ok? Esa sería la forma, este, más normal que nosotros tal vez podríamos encontrar. Pero dentro de una conversación puede ser que nosotros en su momento, este, escuchemos la pronunciación Where do you work? Where do you work? ¿Sí? La reducción que hacemos o la unión que hacemos nosotros entre el verbo do y el pronombre es lo que se le conoce como, en este caso, perdón, la redundancia, reducción. ¿Sí? Reducir la pronunciación. No sé si queda claro esta parte. Sí. Sí, va, hagamos una práctica entonces. Necesito voluntarios, son los tres voluntarios, alguien que quiera practicar. ¿Sí? Don Omar y Brenda, ellos tres. Excelente. Vamos a empezar con Don Salvador. Me va a leer usted la forma normal, este, que, bueno, que en este caso, este, nosotros utilizamos para la oración y vamos a utilizar también la forma reducida del verbo do más el pronombre y escuchemos la pronunciación de cómo lo hace usted. En este caso les voy a hacer un pequeño feedback, este, con la idea de que si, este, tenemos algo que mejorar, lo hagamos. Así que les digo esto porque tal vez algunas personas se pueden sentir mal porque les digo, este, esto se debe ser así. No, mi intención no es en ningún momento, y lo aclaro desde ya, no es en ningún momento, este, criticarle a usted cómo lo hace. No, mi intención es que usted, por medio de la práctica que va a hacer, podamos mejorar la pronunciación del ejercicio, en este caso, a realizar. ¿Sí? Se los digo desde ya, así que no, no, no es con ningún, este, mal objetivo. ¿De acuerdo? ¿Don Salvador, Don Omar, Brenda? No, yo, de hecho es la idea, T-shirt, de que cualquier cosita usted no lo haga saber para nosotros corregirlo y hacerlo de la mejor manera. Ok, de acuerdo, excelente. Veamos entonces, mi ser Don Salvador, mi ser Bernardo. No, 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 no. Ok, intentemos, intentemos. En la primera tenemos, where does he work? En la número dos, tenemos, where does he work? En este caso, sí, perdón, where does he work? Where does he work? Es como unir la S con la E. Where does he work? Sí, intentemos. Where does he work? Exactamente, de esa manera, perfecto, mister. Ahora, este, lo vamos a quedar hasta ahí, mister. Quiero escuchar ahora a Don Omar. ¿Cuál sigue, T-shirt? Vaya, lea desde, a partir de, de, la que dejó Don Salvador. Where does he work? Ok. Where does he work? Where does he work? Where does he work? Aquí, en esa parte, estamos utilizando solamente el pronombre he. Sí, no vamos a pronunciar como el she, ¿sí? Bueno, sino que vamos a pronunciar como una S y una S. Where does he work? Does he work? ¿Sí? ¿Intentemos? Where does it work? Excelente, sí. Where does he work? Sí, es como unir. Exactamente, sí. Where does he work? Ok. Ok. Where do they work? Where do they work? Again. What do you do? What do you do? No, ahí quizás, lo hizo muy rápido, ajá, en el principio. No, lo hizo, de hecho, lo contrario. Más lento. En el segundo. What do you do? What do you do? Ok. What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Es como ir uniendo desde el inicio. What do you do? 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 siguiente what does he do what does he do what does he do, exactamente muy bien, excelente y la última what do they do así se pronuncia what do they do what do they do what do they do what, repítanlo nuevamente what do they do ok ok, intentemos intentemos nuevamente voy a repetirlo yo y luego lo repito voy a decirlo yo y luego lo repito ok, what do you do what do they do what do they do what do they do ok, what aquí vamos a pronunciar con what do they do what do they do what do they do solo pronuncié do they do they exactamente do they ok, what do they do what do they do exacto, esa es la pronunciación mister, excelente bien por último mis Hernández ok, mister ¿a dónde empiezo? todo inicie con la primera oración ok where do you work where do you work where does he work where does he work where do where do they work where do they work ok, ok, adelante, adelante inténtelo, inténtelo where do they where do they work exactamente where do they work es como si lo vemos así es como darle una entona como un acento mejor dicho este a do where do they work do they es como 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 unir esa palabra y que la tilde la llevase este la sílaba do where do they work do they work si vemos es como en el do hay como una subida y en el day va una bajada en la pronunciación inténtelo nuevamente where do they exactamente where do they work ok muy bien excelente ¿hay alguien más que quiera practicar? ¿otro voluntario? nadie más vale veamos entonces este perdón vamos veamos entonces la siguiente parte de esta lección bueno en esta parte este nos dice que al final de esta clase ustedes aprenderán cómo formar preguntas interrogateos usando el tiempo presente simple adicionalmente y esta es la parte donde nos vamos a enfocar más dice adicionalmente ustedes practicarán una conversación la cual ilustra cómo este tema es usado en un entorno de la vida real ¿por qué no vamos a hacer la primera parte? a ver ¿quién me responde eso? ¿por qué no vamos a hacer la primera parte del objetivo que dice al final de esta clase ustedes aprenderán cómo formar preguntas interrogativas usando el tiempo presente simple ¿por qué será? los que han estado en clases anteriores ¿lo recuerdan? ¿sí? ¿no? ¿sí lo recuerdan? si recordamos cómo formularla o cómo no ¿por qué no vamos a estudiar la parte de bueno en la lección en el objetivo de la lección perdón dice al final de esta clase ustedes aprenderán cómo formar preguntas interrogativas usando el tiempo presente simple pero yo les decía esta parte no la vamos a hacer ahorita ¿por qué será? ya la realizamos ya la realizamos exactamente bien ya tenemos una idea de cómo nosotros formamos sin embargo vamos a hacer un pequeño repaso con el video y luego vamos a pasar ahí lo dice a la conversación que es la que vamos a practicar esta noche hi everyone in this class you'll learn to form WH questions additionally you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting I would like to get started by listening to a conversation titled he works in a hotel let's listen and practice where does your brother work in a hotel oh really my brother works in a hotel too he's a front desk agent how does he like it not very much he doesn't like the manager that's too bad what hotel does he work for the plaza that's funny my brother works there too oh that's interesting what does he do actually he's the manager now let's try to understand how to form simple present questions let's analyze the examples on the chart simple present WH questions where do you work in a hospital what do you do I'm a doctor how do you like it I really like it where does he work in a hotel what does he do he's a manager how does he like it it's okay where do they work in a restaurant what do they do they're waiters how do they like it they hate it in order to form simple present WH questions we will follow this next formula WH word plus do or does plus subject plus the verb plus compliment it's also important to remember the following whenever we talk about the pronouns I you we and they we will use the auxiliary verb do whenever we talk about the pronouns he she and it we will use the auxiliary verb does so let's try to make sense of the first example on the chart where do you work at the beginning of our sentence we have the WH word where then we have the auxiliary verb do after that we have the subject finally we have the verb work let's analyze one more example where does he work at the beginning of our sentence we have the WH word where then we have the auxiliary verb does after that we have the subject he finally we have the verb work now it's your turn to practice making as many questions as possible think of your friends family and co-workers and their jobs you need to make questions and answers just like the examples we saw in this lesson after you finish this task make sure that you share your work in our discussion forums muy bien vamos este enfocarnos nosotros he works in a hotel perdón estaba repitiendo nuevamente va aquí vamos a enfocarnos nosotros en esta parte en el de conversación activity quiero este que por favor bueno vamos a hacer lo siguiente primero este tomenle una fotografía una captura o si ustedes gustan pueden ir de hecho a la plataforma y este ver el video 4.6 perdón este no es 4.6 esta es una enumeración errónea denme un segundo es el 3.6 el ejercicio 3.6 ahí van a encontrar ustedes este video que vamos a hacer nosotros vamos a personalizar esta conversación digamos si lo voy a crear usted los grupos de los breakout rooms y este por ejemplo si tenemos a don salvador y a don ricardo este que estén trabajando juntos en lugar de utilizar el nombre de Rachel y Angela nosotros vamos a utilizar nuestros nombres si en la conversación se utiliza por ejemplo pronombres que hacen referencia a Rachel y Angela los vamos a cambiar otro dato importante que me gustaría que ustedes lo tomaran en cuenta recuerden que esto es por práctica siempre si ustedes quieren agregarle más información o quitarle información y agregarle otra lo pueden hacer si la idea es que nosotros manejemos practiquemos y estudiemos el vocabulario que nosotros ya conocemos si y por medio de estas actividades pues yo 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 les digo es es muy enriquecedora porque nosotros practicamos el speaking si practicamos el pronunciar esas palabras y como les decía hace un momento si hay algo que corregir aquí lo vamos a corregir en estas videoconferencias de acuerdo así que este les voy a pedir por favor que con la compañero la compañera que toque trabajar intenten pues no quedarnos solo con esto intentemos nosotros mejorarlo adaptarlo a nuestra realidad agregarle información quitar algo que podemos hacer es lo siguiente lo digo para que no no vayamos a cometer ese fallo quitarle información y dejarlo este más corto eso evitemos si le quitamos información agreguemosle algo que lo complemente si no se vale solo quitarle información para que sea más cortita la conversación no quitémosle pero agreguemos si o no le quiten y agreguenle más no sé si está clara la indicación de lo que vamos a hacer ahorita de esta práctica si está claro thumbs up si no está claro thumbs down don salvador perfecto don ricardo don amar veo por ahí también y don edwin muy bien excelente entonces estamos claro con eso lo voy a crear no sé si ya le tomaron captura si no hablo ahorita voy a crear mientras tanto lo que son los breakout rooms vamos a vamos a hacer lo siguiente esta vez solamente vamos a probar esta función quiero ir a ver qué tal nos va voy a voy a crear yo las salas los breakout rooms pero van a ser ustedes quienes elijan en qué breakout room estar no pueden haber más de dos personas así que intenten unirse ustedes quien pues tal vez tengan afinidad o hayan trabajado anteriormente si no si ustedes ven a alguien solo pues únanse ahí y trabajen con ellos no se puede más de dos personas de acuerdo teacher me permite sí adelante solo vamos a hacer la conversación tal cual está ahí en el texto les decía yo que este si lo pueden hacer pero agregarle pero mi pregunta es no siente que o sea perdón verdad pero siento que es como irnos a porque no lo hacemos así sin ir a hacer los grupos ah hacerlo directamente perfecto por mí no hay ningún problema si si el objetivo el objetivo yo lo puedo hacer así y no hay ningún problema voy a tomar su sugerencia este mi idea más más allá de solo venir y leer el la conversación que esto lo podemos hacer todos este era que ustedes esa conversación la adaptarán para ustedes y la estudiáramos un poquito más por medio de agregarle más preguntas etcétera etcétera pero si ustedes lo quieren hacer así pues lo hacemos así ¿están todos de acuerdo? a mí me parece mister porque así usted nos nos escucha a ver si estamos pronunciando bien o si no sabemos alguna palabra usted nos puede ahí ayudar entonces yo estoy yo estoy de acuerdo no sé los demás compañeros sí claro solamente aclarar algo solamente aclarar algo las el breakout room que yo iba a crear era para que ustedes se pusiesen de acuerdo la conversación no la van a hacer en los breakout rooms lo van a hacer en la videoconferencia principal si ustedes allá en los breakout rooms lo que iban a ir a hacer es a ponerse de acuerdo este a usted le va a tocar esto a usted le va a tocar esto le vamos a agregar esto le vamos a quitar esto eso era lo que iba a hacer en los breakout rooms pero si ustedes quieren lo dejamos así y aquí lo hacemos de forma aleatoria con quien nos toque ustedes me dicen por medio de votación ahí a quien desee va excelente veamos entonces un voluntario voluntaria bueno dos voluntarios de hecho en este caso son dos dos personas las que van a participar tengo a Sandra la primera y a don Ricardo vaya quien es quien soy Rachel ok y en este caso mister haga el papel usted de de ok 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 donde tu hermano trabaja en el hotel oh de plaza de plaza pero en inglés en inglés sucede que la h en muchas de las palabras se pronuncian como una j ¿sí? entonces vamos a pronunciar hotel ok en este caso que es la primera en el hotel segundo ok segundo la pronunciación de agent ok lo vamos a hacer de esta manera así como lo estoy pronunciando yo ahorita agent recordemos que si utilizamos las vocales ¿cómo se pronuncia la A? en la C ok entonces la pronunciación sería agent agent don Omar escuché que quería decir algo no solo repitiendo lo que usted está ok excelente excelente muy bien y por último la la tercera palabra que este logré identificar es la palabra interesting escuché que la pronunciaron interesting aquí prestemos atención a cómo se acorta esta palabra realmente no se logra leer toda en sí eh y la fuerza la mayor fuerza de voz este se emplea en la primer sílaba que es en este caso sería de la siguiente forma interesting interesting pronunciémoslo interesting 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 excelente excelente muy bien interesting muy bien dos voluntarios más don edwin y brenda muy bien excelente quien es quien rachel brenda rachel y mr edwin pues hace el papel de de ángel ok where does your brother work in a hotel oh really my brother works in a hotel hotel too he is he is a front desk agent how does perdón perdón sigas ok how does he like it not not very much he doesn't like the manager that's too bad what hotel does he work for the plaza that's funny my brother works there too oh that's interesting what does what does he do actually he is the manager ok ahora ¿cuál es lo gracioso de esta conversación? ¿la identificaron? no ¿no? si la si le entendemos que es lo que que es lo que está ocurriendo en la en la conversación sí ah yes ¿sí? sí ok ¿qué sucede ahí? ¿qué me dice? ¿lo pueden hacer en español? o en inglés lo lo que yo entiendo teacher en la conversación es que los dos hermanos son los que los que coinciden de los que ellos están hablando ok perfecto coinciden ¿y qué pasa con esa coincidencia? el manager que es el mismo el manager es el mismo que qué o sea o sea que que uno dice que no le agrada mucho y el otro dice de que el hermano no sé bien sí bien 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 incómoda la conversación ¿verdad? este uno le está diciendo que están trabajando en el mismo en el mismo hotel este uno le está diciendo que no le agrada al hermano no le agrada para nada el manager y el otro le dice que curioso que el hermano de hecho es el manager de esa en este caso de ese hotel ok eso es lo gracioso lo incómodo de esa conversación bien vamos a pasar a lo siguiente en este ejercicio que nosotros vamos a realizar este tenemos como voy a leer la indicación en inglés luego en español nos dice complete this conversation select the answer that contains the two words needed to complete each question o en español complete las conversaciones seleccione la respuesta que contenga las dos palabras que hacen falta para completar cada pregunta aquí tenemos nosotros dos espacios en blanco en el caso de la conversación número uno la primera parte dice esto hace referencia a la conversación que nosotros veíamos anteriormente tenemos la primera parte que dice what does your sister do the answer is my sister she is a nurse ok en la en esta de esa conversación en la primera parte cuál sería la respuesta correcta para esta oración en este caso esta oración interrogativa será que utilizamos where what hold para la respuesta que en este caso es it's difficult but she loves it's cuál sería where like what like or how like cuál sería la correcta what like y la oración completa cómo nos quedaría entonces what does she like she like ok what she like it muy bien número dos las opciones de respuesta son where what and hope where does your brother work where does your brother work what does your brother work at the airport he's a pilot siguiente ejercicio siempre la conversación número dos where for or what el anterior el anterior no sería where work veamos revisemos está preguntando un lugar ajá ah ok muy bien excelente muy bien perfecto excelente siguiente where or what 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 life what life ok la oración cómo nos quedaría what does what does she like it ok what does like it the answer is he doesn't really like it conversation number three tenemos siempre las mismas tres opciones where what and how how do how like how do your parents like their jobs okay siguiente siempre la conversación número tres i don't remember where work where do they where do they work work and the answer is in an office in the city y conversación número cuatro ya casi terminamos what do what 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 do you do okay and the answer is i'm a student repitamos esa esa parte i'm a student okay alguien más i'm a student okay vaya sucede un detalle aquí me están diciendo i am a student i am pero la oración está con una post how do how do no la pregunta sino la respuesta la respuesta en esa quiero que ¿cómo sería la pronunciación de eso? i'm a student okay i'm 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 a student en español quiere decir yo soy un estudiante pero la pronunciación debe ser i'm okay i'm 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 a student i'm a student ¿sí? contractado cuando hagamos una apóstrofe siempre hagamos esa contracción eh mister ¿quería decir algo? la pronunciación de what do you pero contractada ah what do you do what do you do es como con una r no es como como do es what do you do 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 como como viene siendo no sé bien cercano como una r what do you do what do you do what do you do what do you do es como como decir bien rápido o sea es bien bien extraño es como una r pero realmente es what do you do ok what do you do what do you do muy bien excelente what do you do muy bien excelente mister what do you do what do es diferente decir what do you do a decir what do you do es es como crear una sola una sola palabra siguiente la última perdón 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 si dígame cuando dice I'm student la D suena como una r la student no 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 se suena como una D student 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 muy bien student I'm a student I'm a student I'm a student student si con dend esa se pronuncia como una D dend student student I'm a student si thank you ok you're welcome la última ¿cómo nos quedaría la última? how like what like or where like how like how like the complete sentence we have I see how do you like your classes they are good en este caso ah perdón ya estaba pronunciando algo en word they are good y dice por aquí esto vaya esto vamos a they are good I like them a lot they are good I like them a lot what like what like habíamos dicho oh or what oh oh muy bien excelente vamos a revisar entonces estos ejercicios y la respuesta nos aparece 17 sobre 25 5 puntos la decida la abuela que te quería cepillar ok la primera número 1 ¿qué sucede aquí? para mí es how 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 does she like it how does she like it ¿qué bien? ¿qué otra nos salió malo? esta otra ¿cuál sería en esta opción? es how like how like how ok how does he like ok bueno veamos por qué nos salieron malas estas dos la número uno cuando nosotros eh preguntamos por opiniones de otras personas hacia otras es bien raro explicarlo pero es así eh nosotros vamos a utilizar dentro de la pregunta el how porque estamos el propósito es eh este preguntar digamos en español eh o traducido en español el equivalente sería ¿cuánto? ok eh la oración completa sería como ¿cuánto le gusta a ella? ok ¿cuánto le gusta a ella? no ¿qué le gusta a ella? si nosotros utilizamos what entonces se convertiría en ¿qué le gusta a ella? nosotros ya estamos preguntando por un detalle en específico algo que mencionar sobre puede ser este un objeto o o algo este pues que sea intangible por poner un ejemplo ¿sí? estaríamos dando esa respuesta pero ahora si nosotros estamos este queriendo indicar la eh en este caso el 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 gustar o los niveles de que tenemos nosotros como este gustar amar eh eh no gustar y odiar que en este caso sería en inglés como like love doesn't like and hate nosotros debemos utilizar para esa pregunta la estructura con el hope o sea cuánto cuánto te gusta a ti jugar fútbol ok la respuesta que probablemente este me dé sería I hate it or I love it or I like it or I doesn't it doesn't like ok no sé si si se comprende yes please puede traducir la pregunta y la respuesta de esa primera como quedaría la traducción la número ok cuánto le gusta a ella ok y la respuesta es difícil pero ella a ella le encanta ok una 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 traducción este un poco pues digamos equivalente a lo que se quiere a lo que se quiere expresar cuánto le gusta a ella es difícil pero ella a ella le encanta ¿sí? gracias en inglés how does she like it it's difficult but she loves it very good so there we have the exercise we complete the exercise there and we have 25 points in the last part that's going to be for tonight is the uses of the placement of the adjectives in English is esto lo voy a intentar explicar un poco rápido este pero en inglés sucede o tenemos nosotros una particularidad con el uso de los adjetivos y esto es con la colocación que nosotros le vamos a dar a esos adjetivos ¿qué sucede? ¿conocen ustedes esa particularidad que nosotros tenemos en inglés? se coloca antes el adjetivo de el objeto o algo así o el susto más o menos por ahí por ahí por ahí ¿sí? más o menos es es algo similar dependiendo del tiempo creo que cambia la estructura del adjetivo cambia la estructura sí le voy a intentar explicar así de forma un poco práctica el uso de los adjetivos cuando nosotros tenemos en este caso un sujeto ya sea nombre o pronombre en este caso ahí lo tenemos diferenciado como un nombre y nosotros queremos describir ese nombre en español este decimos carro rojo por poner un ejemplo en español ¿sí? en español para nosotros es bastante fácil práctico utilizarlo de esa manera porque así hemos aprendido pero en inglés cuando nosotros vamos a utilizar un adjetivo el adjetivo debe ir antes del nombre en este caso utilizarlo de la siguiente manera red car ¿ok? carro rojo red car si vemos es como hacer un switch yo voy a utilizar rojo al inicio y luego voy a utilizar carro si lo hemos traducido literalmente sería rojo carro ahí ya no tiene sentido para nosotros en español ¿verdad? ¿sí? si decimos rojo carro ahí ya no pero si decimos carro rojo ahí ya en español nosotros lo identificamos en inglés sucede eso que es al contrario ellos utilizan el adjetivo al inicio en este caso red car eso es por poner un ejemplo no sé si me estoy dando a entender 10 entonces ese es un punto ese es un punto el utilizar el adjetivo antes del nombre ¿sí? luego vamos a ver nosotros cómo ordenamos ciertos adjetivos porque hay como ciertas categorías que nosotros debemos respetar para utilizarlos cuando tenemos más de dos o tres adjetivos pero eso lo vamos a ver más adelante tranquilos lo otro es cuando nosotros utilizamos un adjetivo después del verbo to be ok y voy a poner como ejemplo una oración haciendo uso de los mismos adjetivos para tener una idea de lo que estoy hablando si utilizamos este el adjetivo red y utilizamos el nombre car y construimos una oración con eso yo puedo decir the car is red el carro es rojo aquí yo le estoy dando una característica descriptiva al nombre estoy diciendo que el carro que es el nombre que yo estoy utilizando un nombre común es en este caso que es el verbo rojo que es el adjetivo ¿sí? ¿cuándo vamos a utilizar nosotros en esa oración los adjetivos para describir ese nombre en lo que ustedes van a observar aquí en el objetivo de la elección nos dice que nosotros vamos a utilizar el vi más el adjetivo cuando hablamos de vi del verbo to be nosotros hablamos de todas las formas que se descomponen de ese verbo recuerden cuáles son las formas del verbo to be am is and are ok yo puedo decir por poner otro ejemplo este podría o si podría este construir perdón y decir the computers the computers en en plural are ok yellow the computers are yellow ahí estoy utilizando solamente colores pero puedo utilizar diferentes tipos de adjetivos recuerden un adjetivo y esto anótenlo si es posible un adjetivo es una palabra que describe al nombre todo aquella palabra que nosotros utilicemos después de un is se va a convertir en un adjetivo descriptivo si la computadora es pequeña la computadora es roja la computadora es podríamos decir cuadrado por poner otro adjetivo el carro es bonito si cosas así después del es nosotros podemos agregar un adjetivo ahora podemos hacerlo de la otra forma que veíamos al inicio utilizar el adjetivo antes del nombre pero ahí ya no es una oración ahí ya es una estructura o frase que nosotros vamos a utilizar no una oración una oración recuerden se compone de un sujeto verbo y un complemento pero en este caso nosotros si no utilizamos un verbo eso se convierte simplemente en una frase por poner un ejemplo en español el carro el podría poner perdón en inglés voy a poner un ejemplo en inglés para que quede más práctico ok de 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 beautiful woman ok de beautiful woman beautiful que en este caso es el adjetivo que yo estoy utilizando para describir el nombre woman ok de beautiful woman no sé si se entiende o los dejé más confundidos si vuelve a explicar por favor vale nosotros tenemos dos formas de usar los adjetivos uno es por medio de una oración utilizar el pronombre perdón el verbo to be en la oración como lo decíamos al inicio the car is red the car sujeto is verbo red adjetivo o complemento red es el adjetivo pongamos ojo a eso esta es una oración estoy diciendo en español el carro es rojo esa es una forma de utilizar adjetivos la otra forma ponemos un punto y vemos la otra forma sería utilizarlos antes del nombre pero este ya no sería una oración sería una frase y diríamos nosotros the red car el carro rojo the red car si vemos en en inglés cuando utilizamos los adjetivos yo el red lo estoy utilizando antes del nombre the red car en español es diferente en español si yo utilizo esa estructura sucede que este no tendría lógica para mí porque hablo español pero este las personas que hablan inglés sería como lo contrario ellos no no tendrían este no le darían lógica a la oración porque nosotros lo hablamos de una forma diferente en español en español se traduce como el carro rojo carro rojo ahora en inglés sería red car simplemente es hacer un switch el adjetivo al inicio y el nombre después y en español primero el nombre y el adjetivo después no sé si me voy a entender ahora si mister si vaya de todas formas esto lo vamos a ampliar más adelante porque vamos a trabajar unos ejercicios vamos a trabajar este unas actividades prácticas que tengo yo por ahí antes de tomar lo que es el examen de medio curso muy bien nos vamos a quedar hasta aquí porque ya nos pasamos unos minutitos y pues mi intención no es que se acuesten tal noche porque yo sé que después del trabajo mañana es sábado pues hay que descansar muchísimo así que nos estaríamos viendo este próximo lunes en horario normal a las 8 de la noche y recuerden trabajar pues los ejercicios de la plataforma eso sería todo pasen una muy linda noche bendiciones a todos cuídense good night good night have a nice night bless him for love keep good night good night Gracias.